Ay, no sé cómo llegaste Yo ya no quiero dejarte Ni un segundo más No quiero despertar Sin saber cómo estás ¿A dónde vas? ¿Y si nos volveremos a encontrar? No sé cómo explicarte Tú me llevas a otra parte No quiero regresar Si me haces un lugar No hace falta ya nada más No hace falta más que tus ojos Me dicen que en el cielo Te están buscando una canción Y yo acabo de encontrar Tu amor, tus ojos Me cuentan el secreto Me invitan en tu dirección Y yo acabo de encontrar Tu amor Ay, no sé cómo explicarte Tú me llevas a otra parte Y no quiero regresar Si me haces un lugar No hace falta ya nada más No hace falta más que tus ojos Me dicen que en el cielo Están buscando una canción Y yo acabo de encontrar Tu amor, tus ojos Me cuentan el secreto Me invitan en tu dirección Y yo acabo de encontrar Tu amor La, 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 la La, la La, 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 la La, 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 la